Me gustas por mentirosa Y si me gustas por tus besos temblorosos Me gustas, me gustas Y aunque me digas que estás de vuelta no mientas nena Tu piel se estrena por vez primera Deja de ser, hoy es tu tiempo de ser mujer Y aunque me digas que estás de vuelta no mientas nena Tu piel se estrena por vez primera Yo te amaré Me gustas por atrevida Seductora me gustas Me gustas mujer bonita Diferente a las demás Me gustas por tu aparente Por difícil Me gustas Por tus besos temblorosos Me gustas, me gustas Y aunque me digas que estás de vuelta no mientas nena Tu piel se estrena por vez primera Deja de ser, hoy es tu tiempo de ser mujer Y aunque me digas que estás de vuelta no mientas nena Tu piel se estrena por vez primera Yo te amaré Y aunque me digas que estás de vuelta no mientas nena Tu piel se estrena por vez primera Yo te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Yo te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré